Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenísimo, muchas gracias por la presentación. Bueno, comienzo. Ahí les voy a compartir la pantalla. Buenos días a todos. Bueno, el título de mi tesis es Taxonomía Integrativa de los Lenguados de Regenero. No te estamos viendo, perdón. No estás compartiendo. Un momento. Ahora sí. Perfecto. Bueno, como les decía, el título de mi tesis es La Taxonomía Integrativa de los Lenguados de Regenero Paralictis, plenonectiformes de la familia Paralíctide, presentes en el océano Atlántico Occidental. Los plenonectiformes son un orden variado de peces bentónicos. Este orden está formado por 14 familias que entre todas suman más de 770 especies nominales. Podemos encontrar una gran diversidad de formas, hábitats y comportamientos. Los plenonectiformes a lo largo de su vida comienzan como larvas con simetría bilateral. Posteriormente sufren una metamorfosis que hace que uno de los ojos migre hacia uno de los lados del cuerpo. Esto genera que se genere un lado oculado y un lado ciego. Generalmente el lado ciego no tiene pigmentación, mientras que el lado oculado presenta diversas coloraciones y patrones de ocelos y demás. Después dentro de los lenguados podemos encontrar tanto lenguados izquierdos y derechos, propio, digamos, del lado donde migre el ojo. Habitan diferentes sustratos, tanto fangosos, rocosos, podemos encontrar también lenguados de agua dulce, lenguados estuariales y del orden marido donde se concentra casi todo el grupo. Dentro del orden paralectiformes encontramos una familia muy importante que es el paralíctide, esta está formada por 111 especies con 14 géneros y dentro de estos 14 géneros encontramos el género paralíctis, uno de los más importantes tanto en la industria pesquera como acuícola y que ha concentrado muchos estudios tanto taxonómicos, ecológicos y demás. El género paralíctis se distribuye en todas las costas y plataformas del continente americano, solamente existe un representante que se encuentra en los mares de Japón, Corea y China. Dentro de las 25 especies nominales que conforman al género paralíctis, podemos encontrar en nuestra región, en el Atlántico Sub-Occidental, 6 especies. Encontramos Atropicus, más asociado a la región tropical, Brasiliensis, asociado a la región más central-norte de Brasil, luego tenemos Triocelatus y Patagónicus, más al sur, y finalmente Isóceles y Orbiñanus, más distribuido a la zona de Uruguay, la parte baja de Brasil a Argentina, al igual que Isóceles, que está asociado a la región entre Uruguay, la región baja de Brasil, y hasta más o menos el paralelo 42 en Argentina. La taxonomía de los lenguajes del género paralíctis ha tenido bastantes controversias. La primera revisión de todo el género se dio con Norman, en el 34, que no incluyó algunas de las especies nominales que hoy existen. Luego Ginzburg, en el 52, realizó una revisión más completa, pero en este trabajo, algunas de las especies que forman al género fueron incluidas en otros géneros, no dando muchas pistas de por qué hizo este cambio de género. Posteriormente, otros trabajos, se realizaron trabajos taxonómicos, ecológicos, o osteológicos, pero todos en trabajos que no se han sido compilados. Hace poco tiempo, en el trabajo de Asterloss de 2018, también se generó como una controversia, o mejor dicho, la duda, de la pertenencia de ciertos lenguados del género, a este género, digamos, praectis y sóceres, oblongus y trocelatus, por características tanto óseas y morfológicas. Teniendo en cuenta esto, y sumado a que es un recurso pesquero en la región, alimentando a pesquerías de todo tipo, existe un problema que, digamos, tanto en Brasil, Uruguay y Argentina, a todo el conglomerado de lenguados que se pescan, principalmente para líquidos, se los agrupa en una única categoría que no está separada en las estadísticas, lo cual genera ciertos problemas en el manejo y también la posibilidad de poder proyectar mejores capturas. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, se decidió realizar un estudio, una revisión taxonómica integrativa de las cinco especies de praectis presentes en nuestra región, o sea, praecti presidentis, isóceles, orbiñanus, patagónicus y teocenatus. Como objetivo sería aportarnos con nuevas herramientas y características diagnósticas que nos permitan diferenciarlas y revisar un poco la filogenia de este género para poder evaluar las relaciones específicas e intergenéricas. Estos, a su vez, fueron separados en tres objetivos más específicos. La primera fue evaluar las diferencias merísticas y morfométricas clásicas y, a su vez, basada en morfometría geométrica basada en puntos homólogos, entre las especies mencionadas, identificar cuáles caracteres diagnósticos de la anatomía ósea permiten diferenciarlos de una manera clara y después establecer las relaciones genéticas y distancia en corroborar la identidad de las cinco especies mencionadas que están presentes en el Atlántico Occidental y las interrelaciones con otros géneros y especies emparentadas. Para esto, se dividió la presentación y la tesis en tres grandes secciones. La primera, que involucra los análisis caracteres merísticos y morfométricos, luego una sección de análisis morfometría geométrica que incluye tanto un análisis externo como interno, o sea, el interno de la parte de estructuras óseas y luego un análisis genético. Para esto, se recolectaron y se analizaron 440 ejemplares provenientes de campañas pesqueras, de ejemplares de museo y de pesca artesanal y industrial de la región. Para la primera sección, para el análisis de caracteres merísticos y morfométricos clásicos, se tomaron 5 características merísticas principales que se tomaron en 335 ejemplares. Estas variables fueron transformadas a través de la raíz cuadrada y de los resultados de las variables transformadas fueron analizados por... se realizó un SINPER y para visualizar espacialmente el MDS. Los resultados de estos análisis mostraron que... el análisis por parejas mostraron que existen dos grupos con cierta similitud mientras que Paralipticis socialis y Trocelatus mostró que no existe gran... mostró un valor de R bajo cercano a 0.21 lo cual indica que no hay tanta separación por lo menos en este grupo de especies utilizando las variables merísticas. El análisis de SINPER mostró que las variables que mejor separaron el resto de las parejas de las parejas analizadas fueron el conteo de los radios del anal de la aleta dorsal y los conteos de las branquiespinas superior e inferior. Mientras que Paralipticis socialis se pudo separar parcialmente con los datos del conteo de la dorsal, de la pectoral y la anal. Hay que tener en cuenta que toda esta... la mayoría de estos caracteres han mostrado cierto solapamiento en más de una de las especies lo cual dificulta un poco a veces llegar a una conclusión rápida al tomarlo en cuenta solamente como este carácter únicamente. En el análisis espacial vemos un solapamiento justamente entre las especies que muestran más similitud y estas asociaron mucho a Paraliptis patagónicus justamente la otra especie que se encuentra muy parecida o que se encuentra cercana a las otras dos especies o sea Paraliptis isósceles y Paraliptis treoselatus. Posteriormente la morfometría clásica se tomaron 10 variables clásicas repartidas en diferentes partes del cuerpo también se utilizaron los mismos ejemplares 335 para esto se realizó una... se aplicó una técnica de normalización para poder retirar cualquier efecto alométrico de las variables las variables transformadas fueron analizadas a través de un análisis de componentes principales y luego un análisis de variantes canóricas voy a analizar posteriormente los dos los dos resultados en una única conclusión los resultados de los análisis de componentes principales mostraron que el primero y segundo componentes principales explicaron el 72% de la varianza total en Evita se muestran las variables más significativas en la representación de las variables y la representación gráfica del análisis de componentes principales vemos un solapamiento entre Paraliptis orvinianus y Paraliptis brasiliensis y vemos que Paraliptis isósceles y Trioceratus se ubican por debajo del gráfico separados de estas dos especies mencionadas anteriormente siendo el eje I el más importante para la separación de por lo menos estos grupos las variables que más separaron o que más influyeron en la identificación fueron el ancho interv orbital el alto del pedúnculo y el largo de la pectoral siendo Paraliptis orvinianus y brasiliensis los que poseen el ancho interv orbital y el alto del pedúnculo más grande mientras que Paraliptis isósceles y Trioceratus mostraron un pedúnculo caudal pequeño o sea corto y no tan alto lo que sí diferenció a Paraliptis isósceles y Trioceratus las demás especies fue una aleta pectoral más larga en relación a los demás por otro lado Paraliptis patagónicus se encontró se encontró con características intermedias en lo que sería el ancho interv orbital el alto del pedúnculo y el largo de la pectoral en lo que refiere al análisis de variantes canónicas vemos una clara separación entre los grupos solamente se encontró algo de solapamiento entre brasiliensis y orvinianus como sería de esperar ya que anteriormente se vio también un solapamiento en el análisis de comunidades principales lo importante fue que el análisis de variantes canónicas y dentro de esto usando la calificación cruzada se identificó casi el 97% de los ejemplares tomando como referencia las dos metodologías llegamos a la conclusión que tanto la merística como la morfometría clásica pueden separar a las especies pero en el caso de que de este par de especies tanto hiperitis isósceles como perocelatus hiperitis brasilensis y orvinianus la mejor manera de separarlas es usar en combinación ambas metodologías ya que ninguna de las dos ofrece claras posibilidades de separarlas también hay que tener en cuenta que muchos individuos que se encuentran en los márgenes o en los extremos de los rangos son bastante difíciles de identificar se puede en algunos casos identificar pero se necesita mucha pericia y la verdad puede llegar a traer más problemas que soluciones si solamente se usa una de las técnicas también existen otras características que permiten diferenciar estas especies pero son un poco más difíciles de determinar y son bastante permeables o mejor dicho son bastante a perderse dependiendo del estado del organismo acá por ejemplo una de las características que define paraíptice isósceles es la presencia de una mancha en la aleta pélvica mientras que también podemos diferenciarla de las más especies por el patrón de los celos ahora si vemos el individuo que se encuentra encima del paraíptice isósceles ese ha perdido completamente las escamas y no se observa el patrón de coloración y vemos que las aletas han perdido integridad lo cual dificulta la identificación por lo menos con estos con estas otras características de individuos que han sido que han tenido un mal conservado en los museos o que por las características propias de de la pesca que generalmente son de arrastre eso hace que los organismos se raspen entre ellos y pierdan muchas de las características que los definen otra de las características también muy importantes para la separación de muchas de estas especies es el tipo de escamas que encontramos del lado oculado y del lado ciego por ejemplo Paralictis trocelatus se identifica se diferencia de Paralictis isósceles por tener escamas tenoides sobre el lado oculado y cicloides sobre el lado ciego y Paralictis isósceles tiene teonoides de los dos lados el problema es que generalmente son lábiles y se tienden a perder en todo el cuerpo y encontrar una sección que las tenga se dificulta mucho entonces en el caso de estos organismos que tienen características que se solapan o que están en los extremos se dificulta mucho su identificación bueno ahora pasaríamos a la sección de análisis de morfometría geométrica vamos a empezar con la morfometría geométrica externa para esto se analizaron 144 ejemplares tanto frescos como provenientes de museos para esto se analizaron se realizaron tres protocolos morfometricos el primero que involucra toda la sección corporal luego una que se concentra en la sección cefálica y otro principalmente en lo que es el hocico y los ojos para esto se tomaron las variables se tomaron como variables analizar las distancias entre los puntos homólogos estos luego fueron normalizados por la técnica de Leonard para eliminar cualquier efecto endométrico posteriormente se analizó un análisis de componentes principales y un análisis de variantes canónicas ahí en la imagen se puede ver un paradis patagónicus bueno como les comentaba también anteriormente fíjense que se pierde parte de los patrones de color generalmente este es un individuo fresco de pocas horas o sea pocas horas sí hecho el mismo día que se capturó ahí se puede ver los patrones con los alfileres que se utilizaron para definir las variables los resultados del protocolo corporal mostraron que los tres primeros componentes principales explicaron cerca del 80% de la varianza total en negrita se pueden ver los interlar más distantes que fueron las variables más relevantes de cada componente principal al analizar se realizaron los gráficos de individuos del PSA tanto el componente principal 1 versus 2 y 1 versus 3 para ver si mejoraba la separación utilizando diferentes gráficas lo que se observó en las gráficas tanto de variables como de individuos fue que de Paralictis Orlinianus y Brasilensis fueron separados del resto de los paralíctidos mostrando altos valores en las distancias que involucran a los interlarmas colocados en el pedúnculo caudal mostrando que fue caracterizando a estas dos especies por un pedúnculo caudal largo y ancho luego vemos que Paralictis Isóceres también se encuentra del otro lado de la distribución presentando justamente un pedúnculo caudal corto y mucho menos ancho también vemos que Paralictis Isóceres se caracterizó por una región que involucra la zona baja la región cefálica inferior que involucra la distancia preanal y prepectoral de la aleta pélvica tomando en referencia a las variables clásicas y la mandíbula inferior mucho más grande lo cual muestra esa región como mucho más expandida luego vemos que Paralictis Triocelatus se logró separar en el componente principal 3 solamente por dos variables por 1.4 y 2.4 que están más que nada asociadas a la parte de la distancia predorsal y de lo que sería el hocico del animal pero como vemos tanto Isóceres tanto Triocelatus como Paralictis Patagonicus se observa un cierto solapamiento en el centro del gráfico Paralictis Patagonicus por su parte mostró características intermedias en todas las variables el análisis de variantes canónicas por el otro lado mostró una clara separación de las especies aunque se observó en algunos de los gráficos cierto solapamiento entre Paralictis Isóceles y Triocelatus en el análisis de variantes canónicas de variante canónica 1 y variante canónica 3 se mejoró esa separación pero se solaparon un poco Paralictis Brasilensis y Arwinianus lo bueno del análisis fue que se logró identificar a nivel específico al 95% de los individuos posteriormente los resultados del protocolo cefálico mostraron también que los tres primeros componentes principales explicaron alrededor del 60% de la variable en el gráfico en la tabla se pueden ver las variables principales que permitieron separar entre las especies acá solamente acá en esta primera parte veremos el componente principal 1 versus 2 en lo referente a las especies se observa que la mejor separación se dio en isósceles en práctica además mostraron cierto grado de desalapamiento aunque pudieron ser separadas parcialmente se volvió los resultados fueron similares a los anteriores en lo que por lo menos se refiere a la parte de Paralictis isósceles donde se vio una compresión en la zona de la región tanto de la mandíbula superior como inferior y parte del subopérculo luego Paralictis orbiñanus también mostró características al encontrarse opuestas en el otro margen del componente principal 1 una región que involucra a la mandíbula superior e inferior mucho más grande en comparación a las demás especies y por otro lado para la mejor separación de las demás se utilizó el componente principal 1 versus 3 en donde vemos que acá Paralictis brasiliensis se separó muchísimo mejor de las demás especies concentrando esa variación principalmente en la región del opérculo subopérculo e interopérculo mostrando esta misma un poco de compresión siendo más delgada más delgada y más corta menos alta mejor dicho por otro lado Paralictis trioselatus mostró también una separación de las demás especies pero siempre con un grado de solapamiento entre isóceres y patagónicos lo que se pudo observar acá que la región una región más expandida de lo que sería el interopérculo y subopérculo en lo referente análisis de variantes canónicas en este se obtuvo un 90% de identificación correcta de individuos y se pudo observar una separación parcial entre isóceres trioselatus y patagónicos pero si vimos una muy clara separación entre brasiliensis e isóceres aunque vemos ahí que un poco orguiñanos quedan algunos de los individuos mal identificados generalmente los asocia a aterocelatos luego de esta sección luego se realizó luego de analizar el protocolo ocular en este protocolo se vio que los dos primeros componentes principales explicaron casi el 65% de la varianza total acá solo se realizó el gráfico de los primeros dos componentes se obtuvo una buena separación de paralictis brasiliensis y paralictis isóceres paralictis brasiliensis se ubicó en el tercer cuadrante caracterizado principalmente por un hocico corto que involucra las variables 1,2 y 2,4 paralictis isóceres por otro lado fue ubicado en el otro extremo del componente principal 1 caracterizado por lo que sería la distancia horizontal de los ojos mucho más amplia o sea ojos mucho más grandes en relación a los demás también vemos que paralictis orbiñanus mostró lo que se refiere a una distancia mostró el diámetro de ojos horizontal más pequeño entre todas las especies en contraposición a lo que sería isóceles por otro lado paralictis patagónicus volvió a mostrar características intermedias en todas las variables no pudiendo ser definido claramente en referencia a estas en lo que sería el análisis de variantes canónicas se pudo obtener una clasificación correcta del 86% y vemos en la región central del gráfico que triocelatus se versó bastante entre las demás agrupaciones en conclusión entre todos los protocolos realizados tanto externos de los tres protocolos se pudo observar que tanto en Brasilensis la región del hocico y del subopérculo y la región de la areta caudal mostraron concentraron la mayor parte de la variación por ejemplo en Orvinianus también se observó que la región de los ojos justamente por presentar los ojos con el diámetro horizontal más pequeños y un caudal un poco más alto que Brasilensis como característica más definitoria entre estas dos especies luego vimos que Isóceles concentró la mayor variación en lo que es el diámetro horizontal de los ojos y la sección la región inferior de la región inferior cefálica donde también observamos que tiene una región más comprimida mientras que paralitis patagónicus al tener características intermedias en casi todas las variables la única que más o menos pudo diferenciarla de las demás fue la mandíbula inferior y la región inferior cefálica un poco más expandida Triocelatus por otra parte también mostró características intermedias tanto en el pedumbo caudal en la distancia horizontal de los ojos se encuentra entre Orvinianus y Isóceles y en las demás características también mostraron cierto grado de solapamiento en lo que refiere a los análisis obtenidos algunos fueron muy similares a los que se encontraron en el trabajo de Santos de 2019 en donde ellos también realizaron un análisis morfo-geométrico aplicando un protocolo y en donde ellos resolvieron que la mayor concentración de variación se encontró entre la ubicación de los ojos y el tamaño de la ubicación de los ojos en referencia al maxilar y el tamaño del maxilar así que más o menos se han encontrado conclusiones similares aunque faltaría profundizar los análisis con más muestras e incluyendo algunos otros representantes del género ahora ingresaríamos a la sección de la morfo-geometría interna o sea el estudio de estructuras óseas para esta sección se analizaron 28 ejemplares se analizaron 5 estructuras óseas para esto los organismos fueron desarticulados y descarnados posteriormente se secaron las estructuras se eligieron 5 estructuras las cuales fueron el dentario el maxilar el premaxilar el properculo y el urorial para esto se aplicaron protocolos morfo-geométricos a las 5 estructuras óseas para esto se utilizó el software TPS ahí se pueden ver las 5 estructuras con sus correspondientes protocolos morfo-geométricos luego las coordenadas de los puntos homólogos se utilizaron como variantes y se realizó un análisis de relative warps y posteriormente un análisis de variantes canónicas como en base a los relative warps los resultados de los análisis en lo referente al dentario mostraron que los 3 primeros ejes analizados explicaron el 81% de la varianza el análisis de clasificación con valorización cruzada identificó el 96% de los individuos a nivel de especie y se observó como característica principal en paralictis isósceles un margen de las infisis más pequeño y una rama y la rama superior del dentario más larga en comparación a las demás especies por otro lado paralictis patagónicus mostró la rama superior más corta en referencia a las demás especies y paralictis brasiliensis mostró un margen de las infisis mucho más amplio perdón mucho más ancho y una estructura en general mucho más robusta como se observa en los gráficos de grillas de deformación las cuales permiten ver las variaciones en forma de cada una de las estructuras luego se analizaron se analizó el maxilar en esta estructura se pudo observar que los tres primeros ejes resolvieron explicaron el 75% de la valencia total se observó una clara separación de los grupos se pudo identificar a nivel de los individuos a nivel de especie en un 84% de los casos y entre estas especies observamos que paralictis isósceles mostró una región anterior del maxilar comprimida y el proceso caudal con una cierta inclinación hacia la izquierda por otro lado en el otro margen del gráfico vemos que paralictis patagónica paralictis orbiñanus mostró una región anterior del maxilar más expandida y la región y el proceso caudal mostrando una leve inclinación hacia la derecha por otro lado paralictis patagónicus se centró en presentó características intermedias en todas estas en todas estas secciones lo único que llegó a diferenciarlo fue que el margen del el margen del proceso caudal se presenta de manera recta en relación a los demás de la misma manera se pueden observar los cambios en las grillas de deformación posteriormente se analizó el preopérculo esta estructura la que menos poder de diferenciación tuvo observándose un solapamiento de los individuos en el gráfico de Relative Warp la característica que más diferenció a estas especies fue paralictis orbiñanus que se separó de las otras dos mostró la región ventral o sea la sección inferior del del preopérculo más ancha y un poco más corta en relación a las otras especies que mostraron en el caso de paralictis isósceles una región dorsal más fina y más larga pero la única característica que la separó parcialmente de patagónicos fue que esta misma sección en patagónicos es un poco más ancha en el gráfico de variantes canónicas vemos un cierto grado de solapamiento entre isósceles y patagónicos y la mayoría de los datos de los individuos mal asignados se concentra justamente entre estas dos especies luego se analizó el premaxilar que fue la estructura ósea que mejor separó a los grupos a las tres especies los tres primeros ejes explicaron el 86% de la abrensa total se logró identificar correctamente el 100% de los individuos las características más relevantes de esta estructura fueron en paralictis isósceles un proceso ascendente más delgado junto con un margen de la síntesis alta o sea bastante pronunciado luego en contraparte encontramos a paralitis orvinianus que presentó un proceso ascendente mucho más grueso un margen de la síntesis recto y mucho más grueso y por último a paralitis patagónicus también presentando ciertas características intermedias en lo que es el proceso ascendente y la síntesis pero sí lo que la diferencia fue que el margen no presentó bueno me faltó comentar que tanto el proceso ascendente en paralitis orvinianus y en paralitis patagónicus mostraron cierta inclinación en el caso de paralitis orvinianus hacia la izquierda y en paralitis patagónicus levemente hacia la derecha mientras que paralitis isóceres estuvo casi recto en referencia a las otras dos especies y por último en lo que referente al euroreal se observó que el 76% de la avianza total fue explicada por los tres primeros ejes se obtuvo una identificación correcta del 96% de los individuos a nivel de especie y las características óseas más importantes fueron en el euroreal en el caso de isóceles el ángulo que se forma entre los brazos el superior y inferior fue menor y de la misma manera se observaron que las alas o sea las membranas que se proyectan desde los brazos fueron mucho más anchas en esta especie por otra parte Paralictis Orriñanus se caracterizó por un brazo superior más corto en comparación al inferior y por otro lado Paralictis Patagonicus mostró características intermedias nuevamente entre las otras dos especies pero pudo diferenciarse por un estrechamiento en la base del brazo superior como conclusiones tanto al análisis de la morfometría interna y externa vemos que muchas de las características se comparten en el caso por ejemplo de Paralictis isóceles y Paralictis Orriñanus y Patagonicus vemos que la estructura de las estructuras óseas relacionadas a la mandíbula en esta especie siempre se encontraban fueron más delgadas y más pequeñas en contraparte a Orriñanus y Patagonicus que en los análisis anteriores habían mostrado en esa región siempre partes mucho más grandes también se observó un grado ascendente de osificación en las estructuras de la misma manera que se vieron más robustas en el caso de Paralictis Orriñanus siendo la menos osificada y la más pequeña o más estilizada las que provienen de isóceles siendo como como se vino diciendo hasta ahora Patagonicus siempre presentando características intermedias tanto en la osificación como desarrollo de estas estructuras estas características también concuerdan con ciertos hábitos alimenticios de estas especies y en donde su distribución también hay que tener en cuenta que estos organismos en el caso de Patagonicus e Isóceles comparten cierto rango batimétrico y también en lo que se refiere a distribución geográfica mientras que Orriñanus se separa completamente de las demás tanto en distribución en lo que sería la dieta y en la distribución geográfica y en el hábitat la siguiente sección a analizar será de los análisis genéticos para esta sección se realizaron análisis genéticos utilizando el código genético para esto esta técnica utiliza las secuencias de la subunidad 1 de la citoclomo oxidasa o también llamada COI para este caso se utilizaron las bases de datos en esta se utilizaron secuencias públicas y propias del laboratorio para esto se utilizó para los análisis genéticos se utilizó el programa Mega Versión X las secuencias fueron alineadas utilizando el algoritmo Masker luego se evaluó a través con este mismo programa cuáles fueron los mejores modelos de sustitución de neoclóptidos y con estos modelos de sustitución se construyeron dos árboles filogenéticos un Neuro Shining y un Máxima Largix los resultados de estos se pueden observar estos cuatro modelos fueron los que rankearon primeros con estos se generaron los árboles filogenéticos en estos podemos se pudo observar que de las especies de paralíctidos elegidas dentro del gene de paralíctis se obtuvieron dos clústeres un clúster que se denominó en este trabajo como paralíctis A que involucra a las especies paralíctis A versus albibuta brasiliensis californicus dentatus etnostigma orbiñanus olivacius patagónicus esquemilentus y volmani mientras que por debajo encontramos en paralíctis B a paralíctis isóceres y oblongus haciendo un zoom en el en el árbol encontramos que paralíctis el clúster paralíctis B se separó y generó una rama por separado del resto de los representantes del género estudiados de la misma manera en este trabajo se utilizaron como para comparar otros géneros como cedoombus y cistreuris los cuales también mostraron separación casi al mismo grado que paralíctis B por otro lado los resultados del árbol filogenético de Maxima la Cajut mostraron resultados similares la única diferencia fueron que en la topología de la ubicación de los ejemplares de las especies de paralíctis A donde vemos que se invirtieron algunas de las ramas pero mantienen la misma distribución paralíctis B se ubica de la misma manera de la misma manera se ubicó cistreuris y cedoombus analizar estos dos árboles volvemos a ver el clúster paralíctis A separado agrupando el resto de las especies analizadas de paralíctis mientras que paralíctis B isocines y holongus también se ubicó con un consenso bastante firme en las ramas este otro grupo y cistreuris y cedoombus de la misma manera analizando las distancias genéticas entre los grupos de paralíctidos y las demás géneros se observó que cistreuris versus el clúster de paralíctis A mostraron una distancia K2P entre grupos o sea entre los clústeres del 17 casi 18% de la misma manera se observó que cedoombus y paralíctis A mostró una diferencia del 22% ahora cuando comparamos el clúster formado por paralíctis A versus paralíctis B observamos una distancia genética del 19% esto nos está mostrando que por lo menos estas dos especies presentan una distancia genética equivalente a la que existen entre géneros esto justamente ahí les ubicaba las otras las diferencias entre las distancias esto también nos nos recuerda al trabajo de Díaz Tarrota 2018 en donde se sugería que a través de evidencia morfométrica que estas dos especies o sea RA3 paralíctis isósceles triocelatus y oblongus existían ciertas dudas de su pertenencia al género lamentablemente no se pudieron conseguir muestras genéticas de paralíctis triocelatus por eso no fue incluida en este análisis eso quedará para futuros proyectos por lo tanto como una conclusión de esta sección quedaría que es necesario analizar a estas especies tanto paralíctis oblongus triocelatus bueno mejor dicho oblongus e isósceles aún para ver si su identidad se corresponde a este género o si debería ser ubicada en otro género o crearse un género nuevo para ellos de la misma manera sería interesante más adelante incluir a paralíctis triocelatus en un análisis similar al que se realizó ahora como un resumen y consideraciones finales de las tres secciones se obtuvieron en lo referente a caracteres merísticos y morfométricos clásicos análisis de amorfometría geométrica y el análisis genético o sea las tres pilares que se utilizaron en esta tesis para analizar taxonómicamente las especies se pudieron obtener buenos resultados en la parte merística y morfométrica resultando la integración de ambas herramientas la mejor manera de resolver a todas las especies se encontraron características morfométricas óseas que ayudaron a diferenciar a las especies en tres de las especies en paraíctis isósceles orvinianus y patagónicus mientras que en la parte externa de la morfometría geométrica se pudieron resolver todas las especies excepto en algunas especies donde se encontró desolapalizando los protocolos se pudieron separar luego en lo que refiere a análisis genético se pudo verificar la identidad específica de todas las especies excepto en paralictis trioceratus por no tener las secuencias de esta especie y se pudo resolver cierto grado de o sea se pudieron se pudieron un poco más de luz a ciertas diferencias que existían dentro del género en lo que se refiere a las relaciones filogenéticas los resultados acá presentados son contribuyen y a los anteriores realizados por otros investigadores como Santos Díaz Terloa 2018 y en lo que se refiere a análisis genéticos sería la primera vez que se analiza profundamente este género ya que todos los trabajos anteriores que se han realizado por lo menos en relación a representantes del género paralictis han sido aislados y únicamente utilizando algunos de sus integrantes y esto digamos disminuye mucho las posibilidades de poder tener una buena conclusión de cómo se encuentra la filogenia de este género bueno aquí concluiría todo muchas gracias bueno agradecemos a Damián y damos paso a las preguntas consideraciones o comentarios por parte del jurado buenas creo que ahí se me quien quiere Víctor que es el invitado bueno voy a tomar la invitación gracias Juan bueno primero que nada felicitaciones Damián por la tesis en particular muchas gracias por la por la exposición fue muy muy integradora y muy aclaradora así que realmente me gustó mucho la presentación y muchas gracias a la escuela de posgrado digamos por la invitación por darme el gusto de escuchar esta muy buena tesis y compartir aquí con varios amigos desde hace mucho tiempo así que bueno eso por ese lado yo veía dos niveles de cosas yo en el ejemplar vos viste Damián hice algunas correcciones menores digamos todas cosas de formato y gracias a tu buena exposición pude pensar algunas cosas un poco más interesantes que las correcciones de forma por un lado pensaba en este nivel de solapamiento que hay en algunos casos y en este nivel de ejemplares mal clasificados que dan los análisis canónicos fundamentalmente te dan ese porcentaje de mal clasificados que yo lo he visto lo he trabajado en algunas otras situaciones me ha tocado hacerlo con pejerreyes de dos especies que comparten una misma región etc pero digamos ahí la hipótesis de los mal clasificados en esos casos es una situación de introgresión en cambio en este caso uno no tendría razones para suponer una situación de introgresión génica también digamos en especies naturales que están en cada una en sus respectivas zonas y entonces uno podría pensar que tal vez estuviéramos con una una situación de mucha variación morfológica debida a alguna condición natural que la favorezca una condición de variación natural del hábitat entonces mi cabeza me llevó a pensar que está claramente dicho que en el caso de los animales estuarinos suelen tener rangos de variación importantes y eso de hecho se lo utiliza es un argumento para explicar situaciones de radiación adaptativa de colonización de ambientes entonces la pregunta es como sé que hay algunos lenguados que se capturan con cierta frecuencia en ambientes estuarinos y sospecho que otros no la pregunta número uno sería si en tus especies vos tenés algunos que puedas pensar que son de hábito más estuarino que otros y si eso coincidiría con situaciones de mayor dispersión de los datos de variable morfométrica no sé si logré ser claro con la pregunta si fue muy clara y mirá justamente me pasó un poco contrario las dos especies que viven justamente en ambientes estuarinos y que se las pueden encontrar en dos ambientes completamente contrastantes como es brasiliensis y orvinianus que nos podemos encontrar en estuarios en regiones de aguas plenamente saladas y nosotros hemos encontrado muchos individuos en los canales con una salinidad de cero y generalmente juveniles que se asocian al barro y justamente estas dos especies fueron las que o sea mostraron un solapamiento entre ellas pero justamente porque comparten su nicho ecológico y y su dieta es muy similar pero no fueron tan tan dispersos los datos por al contrario las especies la especie mejor dicho las especies que mostraron más dispersión fueron trioselatus e isóceles que mostraron un rango por lo menos en los individuos que se vieron bastante amplio el problema capaz que puede llegar a involucrar estos individuos es que tienen si tienen un amplio un rango más amplio en la parte batimétrica porque las podemos encontrar entre los 40 a 100 metros por otro lado justamente la especie que tiene que siempre se encuentra viste que me menciono que se encuentra con características intermedias también presenta características intermedias en el rango de distribución y en el rango batimétrico probablemente haya estas variedades estén relacionadas y la variación esté relacionada pero en lo que mencionabas por lo menos justamente la especie que uno diría que tendría que tener más variación fue la que menos por lo menos siempre los grupos fueron bien concentrados y fueron claramente separados eso es lo que te podría decir habría que profundizar igualmente los patos bueno descartaba mi hipótesis estamos de acuerdo por lo menos en esa especie perfecto y el otro y la otra idea que me daba vuelta que algo de eso había apuntado en el ejemplar es que yo veo leyendo la tesis vos remarcas un problema a nivel de digamos de identificación en las capturas un problema digamos de identificación arriba del barco uno diría y y en ese sentido lo que no me quedó del todo claro si después de todo el enorme trabajo que has hecho uno puede pensar digamos que podríamos tener una mejor clave digamos así ya pasando a una discusión totalmente aplicada de esto digamos si tenemos un mejor procedimiento que nos permita tener discriminación en las capturas y por lo tanto después tener medidas de manejo conservación etcétera digamos particularizadas que dirías respecto a esta parte y respecto a esta parte por lo menos en lo que refiere en nuestro país las especies se llegan a diferenciar bastante bien pero el problema es que bueno un observador pesquero o una persona que hace muestreo de desembarco no solamente muestrea lenguados también muestrea un montón de especies y en el caso de los lenguados por eso hay una parte remarcada lo de los ejemplares que se encuentran a los bordes de la distribución ahí es cuando se necesita mucho conocimiento y experiencia porque cuando se pierden las escamas no se ven bien los patrones porque generalmente por lo que he hablado con gente que hace muestreos uno los puede entre comillas los podría diferenciar con los ojos cerrados porque sintiendo el tipo de escamas con la mano tanto en el lado ciego y en el lado oculado en Paralipis Patagonicus tenemos tenoides arriba y cicloides abajo en Orbilianus sería cicloides y cicloides y en Isóceles tenoides y tenoides el problema es que Isóceles pierde fácilmente las escamas y cuando los tamaños son similares a Patagonicus no se llegan a reconocer y para colmo a veces los ocelos no siguen el patrón perfecto que se ve en las fotos y ahí es cuando se complica lo que sumaría esta tesis probablemente es algunas variables morfométricas que podrían ser incluidas dentro de la cartilla de identificación pero bueno también yo ahí en la tesis comentaba que como una apreciación personal de lo que viene en el futuro bueno lo que viene en el futuro las tecnologías que se van desarrollando y actualmente encontré muchos trabajos que utilizan la identificación con inteligencia artificial de imágenes en donde buzos sacan fotografías bajo el agua o se sacan fotos de las capturas y los programas llegan a reconocer la cuestión que esto es justamente esta tecnología se basa mucho en la morfometría geométrica como herramienta principal después hay un entrenamiento de software me gustó fue la integración que muchos en muchos trabajos comentan de que tecnología por sí sola no logra hacer nada lo que tiene es más potencia mejor capacidad de resolución pero detrás ahí tiene que haber alguien que la entrene y lo que haría la información obtenida de este trabajo es alimentar ese software probablemente uno puede rescatar ciertas secciones siempre hay que tener un ojo más o menos entrenado para verlas pero si sumamos esa nueva tecnología que se está desarrollando más encontrar más características morfométricas que expliquen las diferencias y poder meterlas en estos algoritmos de inteligencia artificial creo que en el futuro se va a poder desarrollar una distinción en las capturas mucho más eficientes por ejemplo yo creo un comentario al margen yo siempre me imaginaba cuando se hace el ingreso de los pescados que entran por una tolva y van por una cinta transportadora que ahí se podría fotografiar además hay que tener una particularidad que beneficia a los lenguados que hacer peces bentónicos y chatos siempre van a caer de la misma ubicación y así que van a dar una va a ser fácil identificarlos en una foto excepto bueno que quedan dos vueltas pero igualmente los puntos geométricos más importantes se podrían ver eso como una respuesta más amplia a lo que me comentaste yo digamos habría que confeccionar y mejorar las tablas de identificación de especies y yo creo que por lo menos en Argentina estaría un poco sumaría bastante información pero más información sumaría en Brasil donde las otras dos especies conflictivas tanto treocelatus como brasileensis las podemos encontrar acá existen algunos reportes ecológicos que supuestamente encontraron brasileensis pero analizándolos probablemente haya sido una mala identificación de ejemplares de orguiñanos pero en Brasil sí se encuentran y se absolapan las especies estas cuatro especies tanto orguiñanos y brasileensis como treocelatus y sóceres y acá sí los resultados sumarían más información ya que en Brasil pasa lo mismo que acá los lenguados se engloban en una misma categoría y bueno ahí ya es un poco más difícil la gestión no sé cómo serán las cartillas de identificación en Brasil pero por lo que he visto en el en el Ministerio de Agricultura Pesca y Ganadería de Brasil tienen también sus conflictos además hace más de dos años que no están haciendo algún relevamiento pesquero importante por lo menos en ellos creo que sería una herramienta mayor para ellos bien perfecto muchísimas gracias por las dos respuestas le dejo el lugar a los otros jurados bueno gracias sigo yo Santiago te saco el lugar como quieras como quieras bien bueno primero Damián felicitaciones por el trabajo a vos y a tus directores un trabajo muy minucioso muy logrado y muy contundente en los resultados que fueron congruentes el tema es lo que decía recién y era un poco mi pregunta que la congruencia es que todavía hay como dificultades prácticas para seguir separando a las especies tu aporte desde lo ideológico me pareció fantástico porque ahí sí se vieron me parecen las discriminaciones más claras pero no es lo que uno como usuario de una clave va a poder ver los huesos nosotros hemos estudiado algunas veces los parásitos de lenguado y realmente nos costaba morfológicamente entre las especies ahí hay una voy a hacer propaganda a los parásitos a veces los distinguíamos en base a los parásitos que tenían porque hay parásitos específicos pero más que nada cistreuris versus el resto de los lenguados si tuvieras que recomendar dos o tres características de las que identificaste ya sean morfométricas o merísticas para para poder separar las tres especies de acá de Argentina ¿cuáles serían las más importantes? y las más importantes serían bueno que es la parte de morfometría clásica el ancho interorbital en lo que sería eso separa muy bien a las tres especies bien porque Isóceres tiene un ancho interorbital muy pequeño mientras que Patagónicus es bastante amplio digo Orvillones es bastante amplio y justamente Patagónicus entra en el medio pero no es algo que sea que se ponga muy en duda porque son muy diferentes luego la parte de morfo geométrica sería el ancho horizontal del ojo y el pedúnculo caudal también diferencia muy bien a las tres especies de acá y la parte merística bueno y otra también merística sería los conteos de las blanquiespinas que la verdad que por ejemplo a mí en Brasil fue cuando estuve en Brasil pude revisar algunas colecciones y algunos ejemplares allá tienen muy buena capacidad de resolución por lo menos no es una especie que está acá pero si allá me sirvió la primera vez que me enfrenté con un brasiliensis que externamente la verdad son idénticos más cuando uno los saca de museos que están con la misma coloración están en el mismo frasco y me llevó un tiempo pero bueno la característica más antes por supuesto de hacer todos estos análisis en ese momento las blanquiespinas fueron las más decisivas acá en Argentina lo mismo ya que orbiñanos tiene el conteo de blanquiespinas inferior y superior más alto de todos patagónicus e isósceles se pueden llegar a se diferencian bastante más que nada por el conteo superior ya que isósceles tienen es más frecuente encontrar una sola blanquiespina y en patagónicus dos a veces una pero bueno serían las características principales además son relativamente rápidas lo del pedúnco el guardabal como mostraba en la foto realmente es algo que cuando uno agarra un orbiñanos es más si uno ve fotos de pescadores es enorme en relación al cuerpo y bueno en isósceles justamente los ojos más que nada porque también está muchos trabajos que asocian la forma del cuerpo y el hábitat en especial también se hizo un trabajo con lenguados se asociaron justamente este tamaño de ojos también de manera similar al hábitat y justamente en las especies que ellos analizaron lamentablemente no incluyeron paralíquidos pero otras especies que tenían una relación con ojos bastante grandes eran peces que estaban relativamente asociados a bastante profundidad como pasa justo con isósceles que probablemente por eso se podría decir una característica adaptativa a ese medio pero bueno si serían esas tres características creo y lo que me comentabas de la parte osteológica a nosotros lo bueno de la parte osteológica no tanto para nosotros como taxónomos o la parte de desembarco pero si ayuda mucho en la parte de evaluación de dietas acá en el Mar del Plata por ejemplo me pasó con otros con colegas que trabajan en mamíferos marinos que me venían a que me preguntaron varias veces y también me pidieron muestras para ellos poder comparar con ciertas estructuras y bueno creo que a ellos sí les sumo una herramienta para por lo menos determinar qué ejemplares exactamente fueron los que fueron consumidos especialmente si uno tiene que a veces trabajar con focas otros mamíferos que sí lo que puede explicar esto es la diferencia por uno mismo comerse un orbiñano digamos que un isósceles que se encuentran en dos ambientes completamente diferentes en eso creo que sumo una herramienta por lo menos que lo van a poder usar ellos juan creo que estabas muteado no se te escucha Juan ah creo que está escribiendo en el chat me parece así Dami aprovecho a vos no se te ve no sé si te diste cuenta o o o ah no no pensé que lo estaban viendo no no te estamos viendo no ahí está debe ser un problema del jeep porque hace un rato yo a Mariano tampoco lo veía y a Víctor lo veo congelado ahí me escucha ahí me escucha sí me conecté con el teléfono porque me ha pasado alguna vez que se corta tenís una copia sí a ver cómo lo soluciono cerrá el de la página no sé porque ya me ha pasado otra vez esto de la tecnología se escucha bien sí bien mi segunda pregunta era que me pareció que desde el punto de vista taxonómico el resultado más contundente que tenés sobre todo de los análisis moleculares es la propuesta de un nuevo género para para lictis y sóceles y oblongus sí qué qué necesitarías para afirmar con más contundencia que esto es un género nuevo que sí porque me parece que eso es grosso e importante al punto de que estaría hasta más alejado de los otros paralictis que cistreuris que morfológicamente es tan diferente exactamente mirá como respuesta general te diría que primero hay que revisar la historia sinonímica bien de estas dos especies porque como había comentado antes diferentes autores los pusieron en diferentes órdenes órdenes diferentes géneros también habría que revisar las características morfométricas y que las digamos qué características sostienen este género porque ahí también hay ciertas ciertas controversias ya que por ejemplo en el trabajo de Juan Martín él menciona que justamente existen dos características que tienen los de todos los demás paralictidos pero que justamente o longus y sociales no tiene que son escamas accesorias y una el ensanchamiento de las vértebras caudales ¿eran Juan Martín? No básicamente es el ensanchamiento de los arcos neurales de las primeras vértebras preabdominales o vértebras torácicas pero de todos modos lo que vos mencionaste de las escamas accesorias es una es un carácter morfológico muy muy fuerte y sobre todo este el análisis este del barcoding es decir la la distancia genética que hay entre esas dos especies es una distancia muy grande a nivel genérico que obviamente no pasa con otros a nivel específico con los paralictis Sí, sí por eso me parece que desde el análisis morfológico tuyo morfométrico y merístico más estas evidencias que están nombradas en la tesis ya tenías muchas evidencias para ser más enfático y proponer que esto es un género nuevo por ahí tal vez faltaría usar otros marcadores más con señal evolutivo un poco más fuerte ribosomales que te den o que te confirmen esto pero yo creo que vas por buen camino y las evidencias son bastante fuertes la otra pregunta es Triocelatus entraría en el clado B en este nuevo género aparentemente exactamente ¿y Oblongus de dónde es? Oblongus está más al norte en el Atlántico Occidental está bien biogeográficamente entonces también podría ser contundente que pertenecen a una misma región o mismo océano o misma cuenca como para decir que podría ser un grupo estarían en el mismo océano pero se distribuye más al norte digamos que lo que sí es interesante es que hay una están separados están separados geográficamente bastante ahí habría que analizar marcadores moleculares que tengan mejores tasas de mutación para ver hace cuánto que habrá pasado esta separación también hay que tener en cuenta que bueno también sería interesante para ubicarlo también mejor dentro de la familia hacer un análisis filogenético de toda la familia para ver exactamente donde se ubican que eso se había empezado a hacer pero bueno discúlpenme que ahí haga un un bocadito de todos modos desde el punto de vista este del hábitat tanto triocelatus como isoceles y oblongus se distribuyen de la misma manera son los más este de aguas profundas son los tres lenguas de todos los paralíctidos obviamente de acuerdo a las especies no mirales son los más de los que se encuentran en aguas más profundas y obviamente desde el punto de vista del nicho trófico que ocupan también es exactamente el mismo por eso bueno nada ahí tenés un buen una buena punta para seguir profundizando porque yo creo que solamente vas a confirmar lo que estás ahora sugiriendo con la tesis bueno el resto de los comentarios eran cosas menores fueron sobre el texto ya las vimos así que por mí tampoco tengo más preguntas felicitarte de nuevo te dejo Santi muchas gracias bueno este bueno en primer lugar me sumo a las felicitaciones de Víctor y de Juan este muy buen trabajo felicitaciones también a los directores este como decía Juan la fortaleza que yo te lo dije la semana pasada la fortaleza del trabajo está en la planificación y el desarrollo de los métodos de análisis eso es lo mejor y lo que más me gustó del trabajo y la congruencia que tienen así que felicitaciones por eso hay un mucho laburo de muchas gracias de escritorio y de análisis eso me gustó me gustó muchísimo y sobre todo la parte integrativa ¿no? de utilizar diferentes enfoques para llegar al mismo objetivo eso es muy interesante este el problema de ser el último en hablar es que varias de las preguntas que ya habían pensado ya las han hecho sobre todo el tema de la discriminación de especies en capturas de la pesca eso me interesaba mucho ya lo comentaste el tema de este grupo B de paralictis que dijo Juan también me interesaba eso que ya profundizaste recién así que bueno tengo unas consultas menores para hacerte el tema del manuscrito ya lo charlamos bastante los días pasados por chat que me has respondido muy bien todas las consultas y ahora unas consultas puntuales ¿por qué en la parte de morfogiometría ósea ¿por qué eligieron ese grupo de elementos óseos? esos cinco huesos sí en realidad ahí fue una elección a veces medio obligada primero se eligieron varias estructuras más porque se fueron justamente se eligieron estructuras óseas que tengan relevancia para separar entre especies se eligieron también muchos trabajos de la parte de dieta para ver cuáles eran las estructuras que siempre se encuentran en trabajos de dieta generalmente y encontré algunos trabajos de dieta que involucran a lenguados y muchas de estas de las estructuras estaban presentes también se han elegido el parafenoides el cuadrado y a otras estructuras más que también se sugieren pero el problema es que muchas veces la técnica de desarticulación y demás las deforma y dependiendo del tamaño del organismo a veces el calor el dejar secar y demás tiende a doblar estas estructuras o cuando hay puntitas o cuando hay bordes con ciertas membranas se doblan y eso arrastra un montón de error en el análisis es más el cuadrado y otras estructuras las analicé pero cuando estaba a mitad del análisis había demasiada había solapamiento había dispersión y la cuestión es ¿de dónde viene todo esto? y cuando empecé a mirar las piezas claro había bordes doblados así hacia adentro eso ya hacía una dispersión gigante por ejemplo casi no entra en el análisis el premaxilar justamente por una característica que es en el extremo posterior justo donde terminan donde comienzan los dientes se extiende bastante y es muy finito ese ese extremo yo en algunos laburos en algunos trabajos que observé de osteológicos toman un punto de referencia en ese extremo pero muchos de los que de los de los ejemplares analizados o estaba doblado hacia arriba como si fuese un gancho y en algunos en otros no y en algunos cuando estaba el hueso medio reseco se había roto así que también eso fue también partícipe porque algunas estructuras que también tienen bastante peso para ser identificadas no fueron elegidas probablemente si uno eligiera organismos más grandes algunos inhibidos capas más grandes con ya con nosificación más pronunciada y demás y teniendo más cuidado en las técnicas podría llegar a incluir más huesos pero bueno justamente eso lo aprende creo que uno después pero sería más que nada esas razones aunque podrían ser incluidos otros huesos pero también hay muchos huesos tienen formas complejas y uno tendría que usar lo que se conoce como semilarma para representar curvaturas y demás y esas y utilizar semilarma necesitan se llama se le dice que consume muchos grados de libertad y para eso para que no tenga un efecto sobre el análisis hay que tener muchas muestras y si yo tuviera entre comillas no sé 30 muestras de huesos de cada una de las estructuras de cada especie me arriesgaría también a elegir otras estructuras pero bueno también eso nos concentró un poco a elegir esas 5 bien bueno muy bien excelente este volviendo al tema me quedé con esa idea de es lo que a mí me preocupa en realidad el tema de la discriminación en la pesca de este grupo que siga todavía siendo considerado como lenguaje SNEP es un problema en el futuro es un problema grande y considerando que Paralictis Patagonicus es la más complicada la que le han pegado más fuerte y la más vulnerable del grupo de acuerdo a tu criterio ¿es viable o que sea para esta especie en el futuro implementar alguna medida a nivel de especie específico? ¿qué te parece a vos? y mira yo creo que sí ¿es posible? y sí el problema por lo menos uno ya podría proteger a uno de los lenguados que es Orbiñanus ya que tiene un ambiente completamente por separado también es el que menos representa en volumen a los Paralictis en las capturas pero isósceles me pasó hablando cuando en un momento muchas de las muestras yo las conseguí en pescaderías en algunos desembarcos el problema es que generalmente para conseguir isósceles los consiguen los barcos que van mucho más a profundidad las lanchitas amarillas y demás no tienden a traer isósceles excepto en algunas épocas daño que el recurso se acerca un poco pero generalmente no aparecen y la única persona que me consiguió muestras y me consiguió un cajón de isósceles fue un pescador que le mando saludos no recuerdo su nombre pero solamente puedo decir que era un pelado y que fue justamente el que me sugirió que le comenté le describí lo que necesitaba porque también era difícil describirle a los pescadores el de las tres puntitos que es así y enseguida lo reconoció y me lo consiguió pero justamente me comentó algo que la mayoría de estos lenguados se descartan porque ¿qué pasa? cuando viene en la captura total estos lenguados son le dicen lenguados flacos porque justamente es el que menos carne tienen en comparación a los otros tres lenguados entonces filetearlo cuando son individuos intermedios los fileteros no lo quieren entonces generalmente los descartan excepto que sean unos muy grandes que ahí sí vale la pena entonces generalmente no llegan pero sí tienen una incidencia en la captura eso también es algo que habría que tener en cuenta aparte de Patagónicus que es el que generalmente involucra el 80-90% de la captura por eso creo que está bien proteger el más fácil el más fácil sería Ordiñanus porque es el que está costero y el que por ejemplo en la valle cuando sacan Corvina también se lo llevan a él es más el Ordiñanus más grande que vi en mi vida lo vi en el mercado chino en Belgrano en Buenos Aires que creo que medía casi 80 centímetros 90 centímetros o más era monstruoso pero bueno volviendo a tu pregunta para índices Patagónicus tendría que ser protegido pero el problema es que en las capturas viene tan mezclado a veces los lenguados por lo menos en lo que sería el isóceres asociado a Patagónicus que habría que proteger los dos también habría que ver qué tan afectado está el recurso por lo menos en isóceres para ver si también ha sufrido impacto ya que si uno revisa las las consideraciones en Brasil y en otros países en Uruguay ellos catalogan a isóceres a trioselatus y a trioselatus y a isóceres que se podrían decir que están asociadas como datos insuficientes para poder hacer cualquier tipo de dictamen de si están bien o están mal lo cual también trae más ruido pero sí lo ideal sería por lo menos empezar a a dividir la captura y de esa manera empezar a ver si las fluctuaciones que se ven en las capturas se deben a una sobreexplotación se deben a que el recurso tiene variaciones estacionales últimamente si uno ve las capturas se ve una disminución este año que pasó fue una disminución gigantesca pero bueno está asociado a la pandemia que evitó que muchas lanchitas amarillas y de media altura salgan a pescar pero años anteriores se vio un descenso algunas personas que trabajan en estos recursos comentan que ese ese descenso en las capturas está más asociado a la migración de las lanchitas amarillas y lanchas de altura a ir a buscar el langostino al sur por eso no hay tanta no es que se redujo el recurso sino es que se redujo el esfuerzo sobre el recurso pero bueno habría que analizarlo mejor y por lo menos comenzaría dividiendo la captura para tener información si más adelante se tendrían que llevar a cabo más consideraciones sobre el manejo de los lenguados pero yo creo que con eso ya por lo menos ya tendríamos una idea de la variación del recurso a lo largo del tiempo porque ahora solamente sabemos que hay años que se pesca mucho lenguado y años que se pesca menos y por último ya para cerrar y no seguir con las consultas vos tenés postdoc ahora ¿no? tenés postdoc ¿qué vas a seguir con esta misma línea de investigación y profundizando en algo de esto? ¿cambiar de tema? voy a cambiar de tema me voy para el lado de la acuicultura pero quedaron muchos temas pendientes que la idea sería resolverlos este año porque bueno primero justamente en el trabajo la idea en principio era incluir a Paralictis Tropicus que es el otro paralíctido que se encuentra en la región para esto se obtuvo una beca y yo iba a viajar a Brasil de nuevo y a Venezuela a buscar los ejemplares el problema es que bueno justamente con la pandemia yo tenía viaje el 20 de marzo y justo 5 días después empezó la pandemia y bueno no se pudo viajar pero esa beca está y bueno lo ideal sería si este año mejora la situación en Venezuela analizar los ejemplares conseguir los tejidos de Tropicus que no hay tejidos para que no se han hecho trabajos moleculares y morfométricos por lo menos morfogiométricos en esta especie y también tratar de volver a a Brasil para tratar de conseguir el Tricelatus bueno el Tricelatus que justamente la misma situación que pasa con Isoceres que es difícil de encontrar en los desembarcos y en las pescaderías pasa lo mismo con Tricelatus al ser un pez que está más profundo las lanchitas comerciales más chiquitas no lo van a buscar los otros lenguados generalmente se encuentran pero bueno sería como perspectiva por lo menos tratar de encontrar esas dos especies conseguir el material genético de Tricelatus para poder como futuro trabajo resolver la la parte taxonómica de este de este posible nuevo género que sería que estaría conformado por lo menos por ahora con Isoceres Oblongus y Tricelatus bien bueno por mi parte nada más felicitaciones y bueno y a disfrutar el nuevo el nuevo futuro bueno muchas gracias bueno quería agradecer a los jurados que la verdad particularmente también a Víctor ya que sé que surgieron diferentes cosas en los últimos meses que hicieron que todo se atrase que lamentablemente me contagié de COVID en un momento clave para la presentación para entregar los papeles para la parte de escritura para la parte de correcciones surgieron problemas para presentar algunos jurados pero agradezco mucho el tiempo y el esfuerzo que los jurados pusieron para que se pueda llegar hoy a rendir la tesis ya que sé que leer una tesis y que se generen que se generen buen feedback una buena retribución de las cosas que van pasando no es fácil y así que bueno les agradezco mucho les agradezco también a mis directores que estos últimos meses le pusieron un montón de pasión un montón de tiempo surgieron problemas pero bueno se pudieron resolver también quiero agradecer a la escuela de posgrado en particular a Pedro que bueno la verdad que también me apoyó mucho porque fui comentándole que no llegaba con los tiempos que me había pasado esto que tenía que presentar papeles en CONICET y me ayudó mucho a resolverlos bueno agradecer a mi familia por apoyarme a mi novia que está acá que me bancó de estos meses re difíciles y bueno amigos y demás que todos han colaborado un poquito consiguiéndome algún lenguado tirándome alguna descripción dándome algún consejo y bueno y un montón de colegas de la universidad a Vale a Martín a Gaby a Mati que bueno que son compañeros de trabajo y que me ayudan un montón así que bueno sería solamente eso no sé si me están viendo si todos me ven estás congelado no te vivimos nunca ah oh bueno no por menos así que no pasa nada lo que pasa es que estás compartiendo pantalla por eso tenés que salir de ahí eh para ahora sí bueno si quiere el jurado podemos ir pasando a la otra sala ahora les paso el link en el chat si quieren cuando lleguen a la otra se salen de esta si no no están en las dos gracias Gracias. 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 Bueno, no sé qué me pasó hoy con el micrófono entonces. Bueno, ya estamos todos, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. lo comunico yo porque Santiago se retiene un segundito en la otra sala, en jurado estuvimos deliberando y por unanimidad hemos decidido calificar tu tesis doctoral Damián con la máxima calificación con un 10 sobresaliente así que mis mayores felicitaciones al nuevo doctor y a sus directores un fuerte aplauso, aunque somos poquitos la gente lo está viendo online Me gustaría darle la palabra también a los directores si quieren agregar algo Bueno Juan, empiezo en todo caso yo primeramente felicitarlo por supuesto a Damián que realmente fue un desafío muy importante cuando comenzamos con este proyecto con este objetivo junto con Mariano la verdad que no era fácil sobre todo que después cuando vino todo el asunto de la pandemia algunas cosas quedaron medio inconclusas como lo que vos mencionaste Damián que a pesar de haber obtenido esa beca de la Universidad de Harvard para poder ir allá a Venezuela a ver esos especímenes eso quedó trunco pero bueno no quiere decir que en el futuro no pueda realizarse y eso es muy importante que se vea así que bueno por eso te felicito porque realmente lograste lo que te habías impuesto como objetivo bueno a Víctor sobre todo muchísimas gracias a todos los jurados porque realmente se han portado fantásticamente sobre todo en la brevedad que fue la la evaluación de la tesis yo sé que cuando a uno le entrega una tesis que te estén diciendo si me la podés por favor leer en 15 días eso es una locura realmente es una locura porque obviamente las tesis doctoreras requieren mayor tiempo mayor detalle pero bueno dadas las circunstancias que pasó bueno lamentablemente Damián con su con su con su contagio y después las idas y vueltas de los jurados que lamentablemente subieron bajaron subieron bajaron así que bueno por eso Víctor te agradezco muchísimo eso lo mismo a Santiago y a Juan que cada uno de ustedes realmente fueron muy valiosas los comentarios y las correcciones y por supuesto bueno la rapidez en que en que corrigieron la tesis para que Damián pueda después acceder a su beca postdoctoral bueno y por supuesto con Mariano que formamos un team realmente bárbaro porque integramos todo lo que nosotros siempre quisimos dentro de la taxonomía distintas herramientas distintos puntos de vista yo me acordaba cuando defendí mi tesis doctoral hace ya 27 27 años que fueron justamente con tres especies de paralitis pero por supuesto nada que ver con lo que presentó ahora Damián porque él este aplicó nuevas herramientas nuevos programas nuevos caracteres y bueno eso quedó mucho más sólido mucho más fuerte pero bueno siempre los inicios dan pie para que después uno lo continúe y pueda llegar a resultados mucho más mucho más consistentes así que bueno muchas gracias por eso y bueno nada más por mi parte nada más no quiero hablar demasiado bueno me toca bueno por supuesto Damián hoy te mandé un mensaje felicitaciones me alegro bueno yo ya te comentaba que tuve creo que dos o tres años de pasante como tres años de tesista y bueno cuatro años de 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 y cuatro años de doctorando así que digamos que puedo decir que te formé en parte ¿no? así que bueno felicitaciones encarás una nueva etapa que bueno espero que sea lo mejor para vos por supuesto ¿no? y y como bien decía Martín debido a todas estas cosas que han ido ocurriendo contratiempos por esta pandemia y también bueno esta nueva etapa que de alguna manera te puso tiempos quedan algunas cosas que esperemos poder avanzar sobre ellas y cerrar ¿no? ciertos objetivos de publicaciones que confío que lo vamos a hacer porque por ahí lo más jugoso lo más interesante exactamente en cuanto a los jurados bueno por supuesto Víctor Santiago Juan que la verdad que los conozco muy bien a los tres y grandes personas y excelentes profesionales sin duda alguna han puesto lo mejor y bueno como bien decía Martín lo han hecho en un tiempo récord que no es común que bueno que uno pueda encontrar gente de tal calidad humana que se preste para hacer una buena evaluación y en muy poco tiempo así que sinceramente mi mayor agradecimiento y bueno con Juan Martín este venimos trabajando hace mucho ya y haciendo dupla en todo lo que es taxonomía integrativa así que adhiero a lo que él dijo bueno nada más gracias muchas gracias Juan Martín y bueno si me permite tener un breve comentario no además de reiterar mi agradecimiento por dejarme probar el agua salada de vez en cuando que me resulta muy interesante no que muchas veces los que no somos taxónomos terminamos un trabajo sobre cuestiones biológicas generales etcétera y terminamos diciendo y aquí haría falta una aproximación de taxonomía integrativa y lo dejamos ahí ¿no? y bueno y acá uno tiene una tesis que se calzó digamos el problema al hombro y hecha de la mejor manera con lo cual digamos para mí es una especial felicitación a Juan Martín a Mariano y y Damian especialmente a vos por tu tesis pero como equipo ¿no? digamos que realmente estén trabajando en este tan excelente nivel y y tomando esto que es un desafío que no no es frecuente de encontrar ¿no? digamos en nuestro ámbito en Argentina por lo menos así que nuevamente felicitaciones muchas gracias muchas gracias Víctor bueno muchas gracias Víctor en nombre de la escuela y de la facultad por todo lo que hiciste por el apoyo te seguiremos convocando seguramente en próximas evaluaciones muchas gracias a todos lo que resta a mí por mi parte es transmitir a división alumnos la calificación de la tesis Damiano o sea que esto trámite ya hoy continúa y cualquier cosa que necesite de certificación lo reglas con con Pedro en la escuela así que simplemente desearte todo el éxito en estas nuevas etapas que comenzás y bueno y un buen descanso en el futuro muy cercanito ahora un abrazo grande a todos y tengan muy buenos días un abrazo muchas gracias adiós chao hasta luego gracias